Mi nombre es Daniel Escalora Mi nombre es Basten Escalora Nosotros somos hermanos Y a los otros ambos nos pasiona la música electrónica Y nosotros queremos hacer si es un dúo En el cual nosotros nos basemos en el trap, en el house, en el bass, etc. Y nosotros queremos basarnos siempre en esto No queremos desligarnos de nada de esto Solamente esto que es la pasión Y por eso les digo que, claro, MetaCity es cool Porque es una excelente pasión en eso